¡Es un salchichón, man! Yo eres como menudo crazy, pero es mejor que menudo por ahí... ¡Hola! ¿Eh? ¿Eh? ¿Es Educo? ¿Qué hace Educo, boludo? Lo secuestré a Mauro, lo secuestré a Mauro, ¿ok? Mirá vos, justo ahora... Pará, pero ¿qué? Justo ahora, le venís a romper las pelotas en otro hermano. ¿Cami? No soy Cami, no soy Cami, pelotuda. ¡Ey! ¿Qué es eso? No le hago nada, por favor, no le hago nada. Tienes voz de mujer. Estoy muy harta de que me tomes el pelo. ¿Andrea? Se enteró que le estamos tomando el pelo. Se enteró que le estamos descansando, la puta madre. ¿Y ahora qué va a hacer, Emi? La concha de la... ¿Cuál de todas las putas de Mauro sos Andrea, Camila, Juliano? Si quieren que lo devuelvan Mauro, van a tener que pagar mucho dinero. ¡Oh, papá! ¡Se picó la cosa! Bueno, gente, ¿me donan? ¡Ah, reaprovechó! Bueno, gente, ya saben. Si quieren volver a escuchar el tema de Duki. Emi, salí de la partida y poné listo, por Duco. Hacelo por Duco y confío. Stream top 5. Stream top 5. Uh, pará, pará. Empezó a hablar el lenguas, amigos. Mal ahí. Pará, ¿qué tengo que tocar? ¿Cancelar? Sí. Poné la parte que hice en los goyá. Y salís. Eh, ¿qué tengo que poner? Vení, mi amor. ¡Ah, le dijo mi amor! ¡Le gusta el Duco! ¡El Duco es gay! ¡El Duco es gay! ¡El Duco es gay! ¡El Duco es gay! Ey, cállense, gato. Pasa que ahora, media hora, tienen que empezar a jugar a los Sims. Así que hay que aprovechar la última parte del libro. Van a decorar su casita. ¡El Duco es la concha de su hermana! Está en la partida todavía. Está ocupado, está ocupado. ¿Ocupado haciendo qué? ¡Tú es mío! ¡Tú es mío! ¡No va a jugar más el jueguito de mierda este! ¡Es re puto duro! ¡La concha de Candela! ¿Y la moto? No, pará, pero no dijiste nada. Están esperando. Deciste que ahí lo puse. ¡Eh, la puta! ¡Eh, grande, Duco! ¡Al fin uno del grupo la pone, guacho! ¡Viene ahí! ¡Ya se me va a dar, eh! ¡Es por nada, Duco! ¿En cuántas poses, Duco? ¿En cuántas poses, gato? ¡Pone listo, Duco! ¡Grande! ¡Ya la pusiste, ahora poné listo, gato! ¿Eyaculaste precozmente o la tiraste, Duco? ¡Pará, pará! ¡Eh, perdón! ¡Eh, eh, eh! ¡Pará! Son preguntas que nos hacemos entre... ¡Ya me puedo, te loco! Bueno, pero entre los pibes nos hacemos esas preguntas, ¿eh? Está viendo un montón de gente, pelotudo. No son un montón, son 20.000 personas, nomás. ¿A vos cuántos te ven, eh? ¿Cuántos te ven cuando estás en OnlyFan con Duco, hija de puta? Una banda, gente, me veo. ¡Pone listo, Duco! Duco, no te está escuchando y está fuera, está ocupado, ya vienes, pará. ¿Puedes poner listo vos, Emi? ¿De dónde vas? Sí. Gracias. Listo. Sos una reina. Jugá, Emi, por el Duco, boludo. No, me caigo, amigo. Bueno, pero el Duco también, boludo, que te pensé que es pro. Vas a jugar mejor que el Duco. No sé ni qué botón tocar yo. Pero si quieren, sí, sí, sí. ¿Y hacer una casita y decorar una casita? Claro. Ahí está haciendo emparejamiento, dice acá. No, no está más empareja, dice que miente. No me la contesto. No me la contesto. Dijo, si estoy empareja, miento, dijo, boludo. Yo la escuché muy bien. Ahí viene Mauro. Fue a hacer unas cosas. Fue al súper. No, no envió. Ponle pausa. No, no, jugá vos, Emi, jugá vos, Emi. Pero no sé ni cómo caminar. El destino de Fon, nadie está en tus manos, pendeja. Yo soy el Diego Armando Maradona. Me voy a ir a esconder. Vos escondete, escondete. Nosotros te ayudamos. Yo no sigo al lead. Yo soy la salchicha del rap. Este soy yo, mirá. Mirá. Te voy a mostrar qué ton rapero soy, mirá. Mirá, pago. Dale. Pago, eh. Uy, bueno, me olvidé cómo se hace. Mirá. Siempre camino flexing por la estri... ¿Qué toco para tirarme? Espacio. Pero todavía no. Vamos acá, ¿no? Ahí vuelve, ahí vuelve, Mauro. Chau. No, que se vaya el Duco. Que se vaya el Duco. Hola. No, me tiró, ¿se tiraron giles? Duco, ¿cómo te extrañamos, amigo? No era lo mismo sin vos, boludo. Solo más, Duco. ¿Dónde se están tirando? ¿Dónde marca? Sí. Vamos ahí a Nagoya. Marcamos ahí. Vamos. Vamos a Nagoya. ¿Vamos a Nagoya? Sí. Cademos a Nagoya. Uy, acá hay unos pares de giles, eh. Che, igual, ¿qué fue el mogólico que marcó ahí, boludo? No hay árboles nomás. El otudo del demente, boludo. El amarillo es Tiago, el amarillo es Tiago. Yo soy guirrosa. No se sabe cortar el pelo, boludo. Y vas a ver... ¿Cómo está? Saco la marca para que me echen la culpa a mí solo, la concha de tu madre. Ah, que te saca la marca. Che, está la llama acá, gato. Bueno, llamalo. Yo soy la llama que te llama todo el día, bebé. Yo soy la llama que te coge porque no quisiste, bebé. Es que es el día, ¿no? Uh, gato, hay un kill, hay un kill, hay un kill. Escucho pasos. Está re atrevida la llama. Uy, no tengo arma, gato. Le voy a tener que pegar un respectivo no-scop. ¿Lo mataste, Duco? Ah, listo. Estamos hablando entre la eminencia del rap y hip-hop hispanohablante más grande del mundo. La bestia. ¡Uy, acá hay otro! El chabón es hispano, flashera negra. Amigo, casi me sacan ahí. Hay un gato bien ahí que yo no tengo. Ahí está, acá agarró una copeta, ahora sí. Soy shopping de San Juan. Uh, un cofre legendario, perrito. ¿Alguien tiene algo de vida, gato? Estoy en la B. Yo tengo, gato. Qué malo que soy. ¿Cómo le reza el snipe? Tomá un botiquín, Duco, mirá. Acá te lo marco. ¿Con quién se peleaba? Con el bote, ten. Ya sabes cómo soy, que yo no visto dolce. Sabés que soy un toy. Uh, gato, me está disparando un gil. Uh, gato, está lleno de killer. Hacé lo que quieras, Mauro. Yo hasta me cansé de tus sillas y vueltas. Maté a dos. ¿Qué es eso? Son muy buenteros. Se viene entre nosotras. Puedes decir que eres anso. No, no, no. Ah, ok. Che, a todos los mogólicos me están mandando mensaje acá pensando que le voy a responder en la play. Hay uno que trae a todos. Mogólico, trae fuerte, amigo. No, no soy tengo pesita acá. Soy FMK. Soy Rusher, digo. Ah, Rusher. No es mi name. Eh, Rusher, no digas mogólico. Perdón, amigos, que soy santiagueño. Perdón, amigo. En Santiago flasheamos eso. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu prima, hijo de puta? Vaca, estamos acostumbrados a los mogólicos. WTF, acá escucho una vaca. ¿Qué hago? ¿Qué hijo de puta? Un chiste de mal gusto, perdón. Eh, tienen un problema. El pack navideño, boludo, con la familia del demente está buenísimo. ¿Cómo? No hace falta explicarlo, amigo. Ya había entendido. No, pregunto, yo no dormí. ¡Ah, estoy persiguiendo a la mamá, yao! No, la maté, la maté, hijo de puta. ¡Joder, guacho! Le hiciste perder las ganas, boludo. Ahora está sola. Ahora está sola. Ando por la calle caminando con el C.R.O. No hace el bot, amigo. Ando con mi gente vacilando con lo mero, mero, mero. Me dicen el mero, mero, porque tengo par de cueros. ¡Vamos! Pará, estás haciendo sentir re incómodo al truco, boludo. Vamos al... Te sigo esperando en el mismo lugar donde no me encontraste. Es el mero, mero, rey. ¿Qué hace el mero jugando con nosotros, capo? El mal agüero. ¡Uh! Che, gato, alguno lleve este balde. Ese debe disparar piola. Me dicen que lleve ese bate. Yo lo prendo, es un disparate. ¡Vamá! Hicieron enojar al duco, se está yendo solo, boludo. Vamos, dale. Dicen que yo no me enojo. Todos mis negros se están buscando a mis piojos. ¿Qué hace la mamá de Tiago Acá? ¡Ya la maté! ¡Hijo de puta! ¡Uh, gato, se fueron a la mierda de ustedes, boludo! Acá ya no somos más amigos, hijo de puta. Y se está re encascado el duco, boludo. Estoy tratando de ir a hacerlo cambiar de opinión, pero no para, boludo. ¡Uh, qué onda esta copeta! ¡Qué pasa, duco! ¡Qué pasa, duco! ¡Eh, adelante gente, duco! ¡Adelante gente, duco! ¿Dónde? Allá adelante, deslizándose. Son cuatro igual, nos van a coger. ¿Dónde? Allá adelante, guacho, deslizándose. ¡No lo veo, esperamos los pies!